Estoy viviendo en un país Estoy viviendo en un país Estoy viviendo en un lugar Donde la noche ha detenido Donde la gente ya no crece Donde cada vez hay más mentiros Estoy viviendo en un sueño Es una dulce pesadilla Conernos y movernos Únimos y no hay sanidad Bueno, ahí teníamos un fragmento de lo que ustedes decían Y que mucha gente no quería escuchar Por distintas razones nadie quería escuchar que Montevideo agonizaba No querían escucharlo los militares que se iban del poder Porque se sentía que era responsabilidad de ellos No quería escucharlo la izquierda emergente O el sistema, los grupos democráticos emergentes Porque entendían que Montevideo la estaban Montevideo como metáfora La estaban rescatando Y ustedes decían que Montevideo agoniza Es decir, iban como a contracorriente Y en esa medida yo decía Que el medio cultural La sociedad está en deuda con esa generación Porque ustedes ayudaron A devolvernos la complejidad De los fenómenos sociales, culturales, existenciales Que si no hubiera quedado en esa dicotomía falsa Entre derecha e izquierda Ese reaccionario progresista Esas cosas tan fáciles de entender Y tan vacías Claro, claro Donde tenés que ser tal o cual cosa De tomar partido El siempre estar con una conciencia fragmentada Cuando en realidad lo que es necesario Es la unión La solidaridad El ir para adelante todos juntos como país Como sociedad Si querés salir adelante O sea, aún hoy pasa Estamos muy polarizados Piñatón Nacional Es algo insoportable Claro Te hace muy difícil vivir Claro, estómagos traidores, por ejemplo Por ejemplo Bueno, pero es Hoy hablaba con un compañero Que era de la producción En la época de ustedes Lo que era En Argentina Era soda redondo Beatle, rolling Por decir algo Acá había como un tríptico Porque eran Estómagos traidores Eran rivales Ahora vamos a hablar de eso de repente Empezaron ahí Las barras de aliento ¿No? Y incluso hay anécdotas Este, al respecto Pero, pero estaban los tontos también Que ocupaban un lugar especial Y tantos otros Porque mirá que estaba La Tabalé Estaba Puerto de Noces Sí Todo esto En realidad es una Burda Mentira Sí, 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 claro Por supuesto Siempre hay algún productor Algún interesado En crear estas cosas Para hacer guita O sea A nosotros nos sucedió algo Hubo como una especie De primavera Este Por así decir En la cual Me acuerdo del primer teatro de verano Al que fuimos a tocar Juntos con los estómagos Y con otro montón de esas bandas Que creo que fue en Navidad del 85 Este, que fue increíble Porque toda la gente estaba Toda la gente que fue a ver eso Estaba feliz Y estaban contentos con todas las bandas Y no existía eso de separarnos en tribus No, claro Pronto lo lograron Duró un año Pero eso empezó en Argentina Por lo menos acá en la región En Inglaterra ya venía de los mod Y los Este Siempre Siempre de la guita Río Revuelto Ganancia de unos vivos Ahora Con la mano en el corazón, Juan Había rivalidad con los estómagos Había pintada Había como una guerra No de ustedes, quizás Mirá Yo te voy a decir algo Los traidores debutan En un show de los estómagos En el AC Ranch Este Cuando Yo Cuando los escuchamos Por primera vez Cuando escuchamos Que había gente Que estaba haciendo lo mismo Que nosotros Nos dio una gran alegría Y nos encantaban los estómagos Fuimos a verlos Al AC Ranch Y de hecho Tocamos unos temas con ellos Y de ahí en más Nos hicimos tremendamente amigos Y nos íbamos a ver A todos los shows ¿Es como que estaban en Mercedes En el centro? ¿No era? No El AC Ranch estaba En Pozitos En Cavia Y no sé qué creo Este Y nos íbamos a ver siempre A todos los shows Y éramos muy amigos Nosotros de hecho Íbamos a ensayar Pero la gente Ya empezaba a necesitar Me da la impresión Que empezó como a Para mí que no es natural Sino que es Viste Ahí meten púa Y realmente De hacerlo así De trabajar desde fuera Joden Terminan jodiendo de interna Y por ahí De pronto nos distanciamos Pero en realidad Yo adoro A esos tipos Los considero amigos Colegas Compañeros de ruta Y bueno De hecho ahora Espero que Gabriel Participe con nosotros En el Solís Como ya ha hecho En el Paseo Guambia Eso es una primicia Eso es una primicia Eso le dijo nadie aún Era una sorpresita Los shows son los días 26 y 27 de abril En preparación de mi cumpleaños Que es el 28 Y del ascenso de central También podemos decir Pero pensando un poco En el repertorio Que tienen En este CD Que ha tenido Tanta repercusión Y me quedo Con Montevideo Agoniza Nuevamente ¿Por qué hoy No escucho Que se vivían Es una reaccionaria Montevideo Agoniza Temas que de repente Uno lo vincula Con esa época Y en esa época Eran significativos Y quizás hoy No sé Cómo lo vivís tú Por ejemplo Es que hay Canciones Hay Que más allá De que en Montevideo Agoniza Había algunas canciones Que trataban Sobre problemas puntuales Digamos Canciones que de pronto No aparecen ahí Como las noticias nacionales Que es una de las canciones Que quedan afuera Porque estaba referida Muy específicamente A esa época Pero si vos ves Los juegos de poder O la lluvia que cae Sobre Montevideo Refiren a A otro tipo de cosas Los juegos de poder Han sido los mismos Siempre A lo largo de toda la historia Y van a seguir siendo Los sentimientos Que te provocan La lluvia que cae Sobre Montevideo Va a ser lo mismo Siempre Por eso dice La lluvia que cae Sobre Montevideo Hoy como ayer Es lo mismo Entonces hay unos ciertos temas Que son atemporales O más universales Digamos Que se tratan aquí Y por eso es que Tienen consonancia hoy Porque podría también Tener una perspectiva Generacional O una perspectiva De época Esa visión Pesimista Exacto Que florece En mi tumba Sí, bueno Flores en mi tumba Habla de la fragilidad De nuestras vidas De la fragilidad De la existencia En estas sociedades Contemporáneas O sea Para mí no es pesimista Justamente Es confrontando todo esto Y es un grave error Que he considerado A lo largo de todos estos años Toda la gente que decía Que deprimente Tú sos deprimente Y la persona Tenés adentro Yo lo que hago Es confrontar esto Meter cojones Para adelante Y así como confronto Sigo Doy un ejemplo Creo que esa es La gran virtud Que hemos tenido nosotros Estoy tratando de recordarla Es una canción Pequeña En el sentido De los conceptos Que maneja Son dos o tres Quizás dos Y extremadamente Contundente En lo que quiere decir Es que bueno Como te digo Habla de cosas Que son Que son Digamos Hablan de una problemática Que es necesario confrontar Si querés superar Y en todo caso Creo que esa Ha sido la gran virtud nuestra Ir contra viento y marea Contra todo A decir lo nuestro Lo que teníamos para decir Y tratar de exorcizar Y superar Nuestros problemas Sí Sobre todo Este tema De siempre Como la muerte Por ejemplo Exacto No suele estar Por lo menos Con esa mirada La gente tiene pánico De morir Y morir Es lo único La única certeza Que vos tenés Entonces Si tenés Un cierto pánico No sé No para ver El caso Es que no haya más remedio Sí Pero bueno Eso también cerraba Con todo El aspecto exterior De la banda Que me parece Que tenía No sé Tenía Este Un Y tiene Una estética Mucho más cruda De lo que podían ser Otras bandas similares De la época Bueno Hablabas de los estómagos Pero podríamos citar Otros que también Transitaban Bueno Lo de Cuarteto de No Que se vestía de viejas Está bien Porque Cuarteto de No Tenía un sentido paródico Siempre Y humorístico Pero era tremendo También Mirá que el Cuarteto Es muy importante También Así como no Vacían un análisis Sí quizás irónico Y todo Pero eran crudísimos Sí Tenían algunas letras Que eran tremendas Así les fue también Que tuvieron hasta incluso Intentos de censura Y O sea Es verdad Es verdad Pero bueno Así también les va Que hoy por hoy Están en un gran momento Y se lo merecen Bueno ¿Qué escuchás vos Juan Ahora? Escucho La verdad No me digas los clas todavía Porque ni yo No En realidad Escucho música contemporánea Ahora lo que más me gusta El disco que más me gusta Y que estoy Escuchando siempre que puedo Es el de Luciano Superbiel Rebelli Como quiera que se pronuncie Luciano Este Yo sé que no te hallo ¿No? No Bueno Yo de hecho Ahora sí De hecho participo Sí claro Pero espera un poquito Dejame que volvamos Porque tengo una pregunta pendiente Que le tengo una gran fe Yo ya no escucho más a Pink Floyd ¿Vos escuchás a los clas todavía? No Bien Está Tranquilo Pensé que era yo Trato de escuchar música contemporánea O sea No soy No vivo del pasado Ni con el pasado Recuerdo de pronto el pasado Ahora estamos en una charla contigo Pero en realidad vivo El de aquí ahora Vivo siempre Y trato de escuchar música actual Escucho absolutamente cualquier tipo de género Que me resulte creíble O sea Que el artista que está Haciendo esa exposición Me resulte creíble No me importa lo que sea Si es plena Si es este Te entiendo Metal Lo que fuere Sí Por ejemplo Dejame decirte Vos no tenés pinta de ser fanático de Paul McCartney No Sin embargo Te parece creíble Paul McCartney Y Sí A mí me parece un codicioso avariento creíble Eh ¿Para cómo? ¿Cómo un codicioso avariento? ¿Hay dónde ven bicicleta por Montevideo? ¿Hay qué? Bueno Yo no lo veo Con una ciudad que agoniza No importa Bueno Vamos a hacer una pausa Y nos volvemos sobre Este asunto Claro De la música O de los artistas ¿Te parecen creíbles? No Paul McCartney no es codicioso Es extremadamente rico Venimos enseguida Y seguimos llenando Con Juan Casanova Gracias por ver el video Gracias por ver el video